Tampoco hay tanto para probar No hay tanto, pues 200 euros me he gastado Pues joder Marta, no seas exagerada, eh, por favor Ay, qué asco Ay, qué es esto, tío Qué asco Qué es esto, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces, loca? Marta Creo que me voy a poner cómoda Voy a poner un tijón Vale, chat Me voy a poner un pantalón de pijama, tío Ahora vengo Me voy a poner cómodo, tío Ahora vengo Claramente, mirad mi pijama, tío Esta camiseta me costó en su día No sé si ve bien Me costó una pasta en su día Como 60 euros que era de Travis Scott La usa de pijama A ver, cómo lo hacemos esto, tío Vale, empezamos por lo salado, ¿no? Empezamos por lo salado ¿Qué cosas saladas tenemos aquí? Tenemos ¡Hala! ¡Qué fast! Se ha caigut, se ha caigut Se ha caigut Se ha caigut ¿Qué ha pasado, Marta? ¡Ay! ¿Qué de notas es? Tío, qué ha pasado Una limpiadita de Masi Digo Marta más tarde A ver, empezamos ¿Vale? Para empezar, esto Que son como Que son como unas galletas Hay galletas de unas patatas que pitan Luego, siguiente Esto ¿Tapa la cara? Son como unas galletas de pan de gamba No sé Luego, esto Buah, es que compro un montón de mierda Que son, no sé qué Algas con wasabi, creo Luego, ¿verdad? Los tentáculos esos Esto Que son como Como, como, como Sardinas No sé qué coño es, la verdad Esto Que es como pulpo No sé, la verdad Ahora empieza la verdadera caza Ahora empieza la caza A ver ¿Por qué empezamos? Yo empezaría Por esto Claro, los ponemos así bien Ah, no, que pica Por esto Con los Rice Japanese Rice Crackers ¿Vale? Japanese Crackers Vamos a probar esto A ver Oh, huele muy bien, eh Bueno, ahí se ve Si lo acerco mucho No se enfoca Pero bueno Es esto de aquí Es como al rozo inflado Venga, parate Ah, estuvo Muy, muy bueno Muy bueno, eh A ver Esto ¿Qué cosa le das? ¿Puntuación? Le doy un 8 Eh, yo le doy un 8 Eh, yo le doy un 9 Eh, probamos esta Vale, estas son las patadas Que eran picantes Eh, apete la carabata Este está muy bueno, eh Es como Pero este está muy bueno Me ha gustado mucho Sí, pero me recuerda algo Mira, no sé algo Coño Eh, no ha parado Normal Que no sé qué decís Tiene una parada Normal Ah, está buena Pero pica Pica Pica, pero no No, pica, eh Pica, pica Pica, pica Pica, pica Ah, pica Ah, pica Ah, pica mucho Ah, pica mucho Ah, pica mucho Está bueno, eh Ay, hijo de puta Pura madre Pica Ah, pica, pica Pica ahora en el rato, eh Oh, pica, tío Espera, vamos a pasar del picante A ver, ya que estamos con patatas Vamos a pillar esto que son Eh, algo de gamba Pica, pica, pica Pica, pica Qué mal olor, eh Oh, huele a comida de tortuga ¿Alguien de aquí tiene tortuga? Las típicas gambas pequeñas que le das a una tortuga de comer que son gambas muy pequeñas Camarón En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Huele a eso, tío Ah, huele a comida de tortuga Eh, no está tan malo No tiene un sabor muy fuerte Pero sabe mucho a gamba No está grave Eh, muy bueno no está, eh ¿Sabes? No es No seas exagerada, eh, por favor ¿Qué nota? Ah, claro, las notas No nos han dicho nolas ¿Qué nota le pones a eso? Un cero ¿Un cero? No me ha gustado nada ¿Y a las patatas picantes? Eh, un seis Yo a las patatas picantes les pongo un seis Y a esto le pongo un tres A ver, ¿qué ponemos primero? ¿Las algas grasas? La cargareña Las algas O el pulpo ¿Plan el pulpo o los boquerones estos? Pulpo Bueno, más lentos, pues pulpo Ay, qué asco Ay, qué asco Ay, qué asco Dani, mira Ah, qué es esto, tío Qué asco Ay, mirad esto, tío Qué es esto, tío Wow, pruébalo, tú, eh No, sí, vamos De la madre que te falta Wow, pruébalo tú No, lo probamos los dos a la vez Vale, pero nos partimos No, es el para mí No, nos lo partimos Ah, estira Hijo de puta Yo no puedo con estas cosas, tío A mí me da mucho asco el pulpo Va, qué puto asco Que es mío Ah, qué asco Ah, la textura es horrible No, 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 es que es horrible, tío Wow, qué puto asco Espérate con esto Yo le doy un... Sí, un cero Con el otro Bueno, este va a ser peor, eh Ah, es almendra y pescado Está el pescadito ahí Qué asco Guarda, aquella allí menja Mosegati, títula Sí Puta cerda, hay comida ahí Hay comida vomitada ahí dentro, tío Cerda El pulpo Qué asco Daniel pulpo, tío Hija puta, tío Hija puta A ver, pez con almendra Venga Guau Qué asco Quedó lena Uh, qué malo, tío Desagradable, eh Hostia, qué malo Tío, está malo de cojones Buah, buah, buah Buah Por la punta no parecía que... Buah, pero prefieres con el pulpo quizás, eh Prefiero el pulpo ¿Prefieres el pulpo? A ver, ya quedan poquitas cosas Vamos a mirar por el pulpo La de comida abierta, todo esto, guau Fará un acudo la basura No, la basura no No, la basura no Esto lo pienso regalar a alguien ¿A quién? Si te pasen por la calle Vas a intoxicar a alguien, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué flip! Pica un montón Yo me he chupado el dedo ¡Hala! ¡Hala! Es incomestible Yo es que me he chupado el dedo Y digo, hostia, ¿cómo pica esto? Es increíble Y veo que se lo mete todo en la boca No sabía ¡Hala, cómo pica! ¿Qué es esto? Wasabi Es como... Es como... Su puta madre No sé qué coño es, tío Es como una... Un maíz, no sé Se ha borrado ¡Guau! Es que solo meterlo en la boca me ha hecho el wasabi Y digo... Qué asco Es que... ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de hacer este vídeo? A ver, que vamos galletes, KitKats Primero, KitKats KitKat de Galleta María KitKat de Fresa Tiene buena pinta también KitKat de Cheesecake Que esto tiene una pinta espectacular, tío Tiene que estar súper bueno KitKat de Oreos Que este tiene que estar buenísimo también Vale, luego... Estos son unas galletas como de plátano y chocolate Esto que tiene que estar malísimo Que son como unos... Esto de té verde Marta la KitKat mañana con impuesto en la calle Vendiendo todas... ¡Ah! Oiga, faltaba esto Que es el que yo tengo más ganas KitKat de naranja con chocolate Tiene una pinta increíble Tiene una pinta increíble Vale, pues... Tampoco hay tanto para probar No hay tanto Pues 200 euros me he gastado Pues jódete Pues me jode A ver, empezamos por dos KitKats Sí, por este Voy a empezar por este Que de verdad Ok KitKat de chocolate con naranja No puedo abrirlo No puedo abrirlo Papel Tienen así Tienen en packs individuales La combinación de chocolate con naranja nunca sale bien, ¿no? Mentirosos No puedo abrirlo conmigo A ver, manda Sé que estás floja ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, pues huele súper bien KitKat Huele muy bien Buena de naranja y chocolate ¡Mmm! ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno, eh! ¡Oh! ¡Mmm! De momento lo más bueno que he probado hoy Le pongo un 10 Un 10 de huevo Es muy romántico Ah, creo que es muy insistente Un pacotillo ¿Eh? Creo y... El Oreo No sé Es blanco El KitKat este Y huele a... ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Pero está más bueno el de naranja y chocolate A ver, ¿de fresa ahora? Yo lo quiero probar Este... Eh... De fresa KitKat de fresa Me estoy dejando el de cheesecake para el final Como me llevo una decepción Me cabrearé mucho ¿Qué harás? Que sale aquí ¡Aaaah! Jejeje Te meteré un puñetazo aquí ¡Aaaah! El chat irá ¡Matrato! ¡Matrato! ¡Eh! ¡Qué asco! Huele a... A medicamento ¡Ah! ¡Es como ácido! ¡Qué bueno! Pero no me gusta... Es el que menos me ha gustado, eh Pero mola porque es ácido por dentro A ver, ahora viene... Malta, yo lo enseño, ¿eh? ¿Qué tal no? Yo lo enseño ¿Tú lo enseñas? A ver... Viene el de cheesecake... Te pones de la cara Viene el de cheesecake... Va a ser una decepción este Ya huele... He huele el cheesecake... No he fabulado el cheesecake, ¿no? No, no huele nada No te digas... No te digas... ¡Ah! ¡Ah! Pues apague, tía... Chocolate blanco ¡Qué mierda es esta! Mal estafado Literalmente no sabe a nada, tío Ya está Yo no quiero probar nada más No, no... No... ¿Qué vas a llorar? No... ¿Estás llorando? No... ¿Te lloran en el suiz? No... ¿Le están llorando los ojos? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Es de la risa ¿Es de la risa? ¿Estás llorando? Marta, estás llorando... Es que no, te lo juro que no Es que no, tío Ni que no Marta va fumada Pero en el otro día Esto Que no sé qué coño es Espera Que no sé... Es como cigarros de mentira Que no sé qué coño son Esto Que no sé qué coño es Esto Que no sé qué coño es Vamos a probarlo Esto lo tengo por aquí también Que no sé qué coño es Ah, un tío envía un mensaje poniendo Los diabéticos no aprueban este stream Los diabéticos no aprueban este stream Bueno, pero lo siento mucho Marta, pues está bien de coña, gilipollas Que lo han bloqueado Por spamear un mensaje enorme en el chat No se puede hacer Ah, vale, pues nada Lo siento Marta es pensándose que la comunidad diabética está aquí cancelando el stream No voy a probar esto Sí Está igual Esto tiene muy buena pinta Esto es... Esto está ahí abajo Lo has comido todo Esto es un poco gorda, ¿no? No, tío Pero porque... Lo guardas y se queda seco Esto no vale Chocolate con banana Ay, qué bueno Huele a plátano Huele muy bien a plátano, eh A ver Es como un Kellogg, tío No sé Se ha borrado De plátano con chocolate Huele mejor de lo que sabe A ver, vamos a ver qué coño es esto, tío Que pone que son como zaga Es como cigarros de azúcar, no sé Como sea un pulón, como sea un pulón de corona Vale Como si fuera una cajita Vale A ver Esto de aquí Esto es coreano, no es japonés No funciona Un azúcar Una barra de azúcar, tío Se ha hecho un tirar Esto yo no lo voy a comer Mira cuántos hay No, no vamos a tirar nada Mira, mira cuántos hay Esto se va directo al container No, no, no Esto se lo voy a dar a alguien ¿A alguien? ¿A quién? A quien encuentra por la calle ¿A una cajera? ¿A una cajera? ¿A una cajera? No No Un mendigo, yo qué sé Alguien se lo lleva Lo que no voy a hacer es tirar toda esta comida, Dani Es de idiota Pero qué clasista Como que un mendigo ¿Por qué? La gente pasando hambre por ahí Nosotros aquí queramos Un mendigo, ¿por qué lo dices con desprecio? ¿Cómo que con desprecio? Un mendigo, no un mendigo Ay, ay, ay Por favor Más cosas con desprecio dices tú Por favor, ¿qué estás diciendo? Más cosas con desprecio dices tú Pero como que un mendigo Yo no he dicho nada ¿Qué pasa? Que por ser mendigo Quiere que le des limosna No, pero... Pues el mendigo necesita de tu limosna No Estoy perdiendo, ¿qué es? Ya lo sabía Esta mujer, mamita A ver, siguiente Esto, Dani, Marta Opiniones Que te lo vas a comer tú Correcto A ver, no sé qué coño es esto Te he hecho un fadal Sí ¿Por qué? Ah, por esto es un chicle ¿Lo qué? Eso, un chicle Muy bien, lo he tragado Un chicle Es chicle El chicle Ah, lo he Ah, lo he Primero te lo metes con chicle Esto... Esto mini Coca-Cola Joder, hemos comprado demasiadas cosas Estoy lleno, tío Estoy asqueado Ya, pues ¿Qué has comprado así? Mini Coca-Cola Son pastillas, tío ¿Para qué compras esto de té verde, cariño? No lo sé ni lo vamos a probar Tiene una pinta de estar mal Son como mini pastillas de sabor Tipo... Mi pastilla es que... Vitamina C, tío ¿Dónde está vitamina C? ¿Vitamina C qué es? A ver... A ver... A ver... De Coca-Cola Hay vitamina C... ¿Qué? ¿Qué te pasa, eh? Cariño, esas bocas Estas de aquí, ya estás gilipollas, tía Estás muy tonta Que no... ¿Qué te iba a decir? Estás muy tonta Estás muy tonta Estás muy tonta Eh, no me agregas en Twitch, eh Que quede grabado Tío, no... No me agrega de... Bueno, no sé, joder Chuches, es que ya he probado tanto que ya no sé diferenciar, coño, tío Que onda puta Este tipo de azúcar Este hasta los cojones ya de este tipo de... Buah, qué asco, tío No volveremos a hacer este tiempo Que no volveremos a hacer un directo así de probar las cosas Para, 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 vamos No se apague esto 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 Joder No se apague esto La net no, eh La net no, eh La net no, eh La net no, eh Nani ¡Qué haces? ¿Qué haces loca? ¿Qué haces loca? Manzana ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Se te delenya ahí Ahora la loco ¡Coló! Eh, la has liado, tío, qué falta, oye, tiradme ya, tío Tiradme una serrilleta a lo que has tirado ya en el cuerpo Qué perda Pide perdón, pide perdón Tiradme más cosas, eh Pide perdón Tiradme más cosas, eh Que tengo aquí chiquito para tirarte Bueno, ha terminado aquí la carta, tío, no quiero probar más Buenísimo todo Exquisito, exquisito todo Ha acabado aquí la carta Porque no voy a probar más, tío Estoy lleno ya, estoy llenísimo Top 5 mejores cosas que habéis probado Espera, Daniel, déjale fregarlo por segundo Sé que te apetece Cerrar los platos, limpiar la cocina Ordenar todo Pero, a ver, Marta, 3 mejores cosas que has conmigo Top 3 Top 1 para mí, el KitKat de aranja Top 2, el arroz inflado, muy bueno Esto me ha gustado mucho ¿Lo qué? Diría que mi top Ah, sí, el... Tres ¿Qué es esto? Top 3 Eh, el KitKat de este de naranja Top 1 Top 1 ¿Y top 2? Sí, algo que me ha gustado también mucho que era Creo que es para la casa Claro, los crackers, sí Me ha gustado mucho Esto está buenísimo Esto está súper nuevo, tío Y... Realmente... Ya no metería nada en un top Bueno, guapos Sin más, voy a hacer otra directa ya, tío Porque hay que limpiar esto, ¿vale? Adiós Me voy, ¿vale? Un besito a tu Tom A tu Tom Adiós ¡Suscríbete al canal!